Perú se prepara para atacar a Bolivia, la guerra por el litio comienza, este video viene gracias al canal La Peruanidad, vayan a su canal, dejen su like, vamos a entrar en el contexto después del video, estoy por aquí con la UJI, así que también te invito a que dejes tu like en este canal y te suscribas que es muy importante, vamos allá mi gente. La tercera guerra mundial ha llegado a Sudamérica, ya no solo arde el Caribe con el conflicto entre Venezuela y Guyana, ahora también los Andes están prontos a ser el escenario de una nueva guerra entre Perú y Bolivia, y es que si hay un gobierno que históricamente ha sido hostil con el Perú, ese es Bolivia. Nuestro vecino se ha dedicado a fomentar revueltas y división en el sur peruano, y a financiar campañas de izquierda, como la de Pedro Castillo. El plan de Bolivia es aprovechar este desorden para partir el Perú a la mitad, asimilando los departamentos de Puno, Cusco y Madre de Dios. Son cuatro los objetivos estratégicos que Bolivia planea arrebatarle al Perú, el gas natural de Cusco, el oro ilegal de Madre de Dios, el litio de Puno, y por supuesto su tan anhelada salida al mar. No seamos ingenuos. Evo Morales planea reelegirse en el 2025 con la promesa de una salida al mar para Bolivia. Para ello, a falta de un ejército, está utilizando todas las armas de la batalla cultural. Hace años que viene promoviendo la creación de un estado aymara. Mientras que con los millones robados al pueblo boliviano, financia partidos de extrema izquierda en el Perú. Recuerden que al expresidente Pedro Castillo se le escapó que su intención era realizar un referéndum para darle una salida al mar a Bolivia. Y es que a pesar de que se le ha prohibido el ingreso a nuestro país, Evo sigue entrando al Perú como si fuera su chacra. Es más, volverá a estar aquí dentro de unos días, el 14 de diciembre, para presentar el libro de Anaí Durán, Estallido en los Andes. Junto a otras joyitas, como Aníbal Torres y Lina Guaribay, instigadora de las protestas en Ica. Se trata de alimentar las diferencias entre peruanos, para que los aymaras del sur busquen su independencia. Esto dividiría al Perú en el estado norperuano y el estado surperuano. Quedando todo el sur a merced de la influencia boliviana. Y ojo, que ya el peso de Bolivia en Puno es muy fuerte. Al punto que muchos aymaras han manifestado su interés de sumarse a Bolivia. Que les vende gas natural a precio de regalo. No es pues casualidad que Bolivia sea el país que más conflictos ha tenido con el Perú a lo largo de su historia. Señores, voy a parar aquí el video para hablar un poquito con la Uguis y luego continuamos con el video. Uguis, hace muchísimo tiempo yo hice una reacción donde Perú estaba ayudando a Bolivia. Porque están haciendo una carretera, si no mal recuerdo. No, lo que pasa es que estamos exportando muchas más cosas de nosotros. O sea, Bolivia está consumiendo muchas cosas de nosotros. Y está siendo más factible el ingreso por la carretera. Entonces, Uguis, la cosa es que en ese momento yo vi varios videos donde Bolivia agradecía a Perú por varias cosas que estaban sucediendo. Y que había como que una pequeña amistad con Bolivia. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que todo viene a partir de Evo Morales. Este, cuando Evo Morales renuncia en 2019 a la presidencia de Bolivia, él se va un año a Argentina. No estoy segura exactamente en qué mes del 2020 él vuelve. Y hace la propuesta o el relanzamiento de una organización que se llama Runasur. Básicamente, este, Runasur es una organización transnacional que agrupa movimientos sociales y políticos de izquierda para articular una América plurinacional. Ese es el eslogan que tiene su sede, está en Bolivia. Él apoya todos los gobiernos en su organización. Él les da soporte financiero y apoyo a los gobiernos o a los partidos políticos de izquierda. Es por esto que Pedro Castillo en una entrevista, ya en 2021, si no me equivoco, se le zafa decir que él quería hacer como un referéndum para, vamos a decir, que Bolivia tenga salida al mar. Y quien financiaba un poco el partido político de Pedro Castillo o Perú Libre, era esta organización Runasur. Luego de un tiempo, empezaron a hacer sus reuniones en diferentes lugares y cuando se iba a dar aquí, no se pudo dar en Perú. Cuando Runasur quiso hacer el encuentro en Cusco, esto fue suspendido porque Evo Morales fue declarada persona no grata aquí. Entonces no pudo ingresar. Pero sí es cierto que, por ejemplo, dijeron, ahorita no me acuerdo exactamente si llegaron o lograron probar, ya hay que lo pongan en los comentarios, pero cuando empezaron a ver estas marchas, dijeron que ellos eran quienes, o sea, el partido Evo Morales era quienes solventaban este tipo de accionares. Y la idea finalmente es que no se dio. Entonces, este señor siempre ha tenido esta fijación, ¿no? Y coincidentemente, una de las organizaciones peruanas que pertenece a Runasur está ubicada en Cusco. Ok. Y si tú te das cuenta, algo de lo que ellos están atrás está ubicado en Cusco, ¿no? En Perú, la Federación Agraria Revolucionaria de Cusco, el FARAC, son los que pertenecen a esta organización que él tiene, que es Runasur. Ok. Entonces, es todo un tema, va más allá, ¿no? En su momento, claro, ellos han empezado a consumir muchísimo nuestros productos porque es una fuente para, y por la carretera, por la salida que tenemos nosotros por Puno hacia ellos es mucho, por Puerto Maldonado, perdón, hacia ellos es mucho más sencillo y tienen un bajo costo de aranceles para poder adquirirlos, ¿no? Es más, incluso ellos cruzan la frontera y compran y se regresan, ¿no? Ajá. Pero, este, pero lamentablemente la cabeza está tratando por todos los medios de adueñarse de cosas que tenemos nosotros, ¿no? Como es el caso del litio, el oro. Pero, entonces, esto va a traer problemas y no sé cómo va a reaccionar el gobierno hoy en día, no sé qué piensa hacer Dina, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ellos hacen todas sus cargas, las hacen por Hilo y Moquegua, su puerto, por decirlo así, para ellos hacer sus cargas, los hacen por el puerto de Hilo y Moquegua. Pero, ahora que va a estar el puerto de Chancay, ¿qué pretenden hacer ellos? O sea, no sé, por eso te digo, ellos me dan la impresión que sí se está, se está generando un inconveniente grande. Porque si esto se llega a plasmar de una manera gubernamental, política o es un planteamiento, ya en algún momento, como te digo, a Pedro Castillo cuando lo entrevistaron se les afó que él quería hacer un referéndum para darle a ellos una salida al mar. No sé cuál es la posición actual de la presidenta ante esto que se está planteando, ¿no? Porque no se manifiestan, si tú te das cuenta, estas son cosas que nosotros nos enteramos por personas como el tío Peronidad, que se informa de cosas que suceden más allá, pero en las noticias tú no ves que muestren absolutamente nada de eso, el gobierno no se manifiesta con absolutamente ningún plan de nada, no sé si existe o no existe o pretenden en todo caso improvisar y mostrarnos una vez más en el desorden que tenemos gubernamentalmente hablando, pues, ¿no? Ok, vamos con el video. Y es que los bolivianos saben que si quieren sobrevivir necesitan una salida al mar. Actualmente Bolivia saca sus exportaciones por el puerto de Hilo, en Moquegua. Pero ahora que está a punto de inaugurarse el megapuerto de Changkai, Bolivia no piensa quedarse atrás y aspira a construir su propio megapuerto para comerciar con China y de esta manera asegurar su entrada a los BRICS. Solamente está esperando que el Perú elija a un presidente de izquierda. Páramela ahí, páramela ahí. ¿Qué te acababa de decir yo ahorita? Claro, lo de Changkai mencionaste y lo de... Tú verás que ellos van a tratar de hacer eso y mira, lo primero que te sale. Y yo no había visto el video, pero más o menos ya me huele. Y como ellos y como Evo Morales piensa relanzarse para este 2025 para volver a ser presidente, ellos no van a parar. Es más, mira, yo te aseguro a ti que van a solventar la campaña política ellos mismos de algún presidente o algún partido político que sea de izquierda para que gane... Afina su causa. Recordemos que en el 2025 hay elecciones en Bolivia y al año siguiente las hay en Perú. El resultado de los comicios será determinante para saber si Perú cederá ante las demandas de Bolivia. Una mala elección dejaría a nuestras fuerzas armadas sumamente debilitadas. Al otro lado, Evo Morales cuenta con el apoyo de los Ponchos Rojos. Se trata de una facción armada que respalda a Evo Morales y busca la reivindicación del pueblo indígena. Este grupo radical de izquierda domina todo el altiplano, transportando armas y fondos para alimentar las protestas en el Perú. Además se benefician transportando el oro ilegal que sale del Perú para venderlo en Bolivia. Sin embargo, más allá del oro, el principal recurso que está en juego en esta contienda es el litio. El oro blanco es ya el mineral más cotizado por las compañías tecnológicas en China y Estados Unidos. De modo que este conflicto bélico sería conocido como la guerra del litio. Y decidirá qué potencia se quedará con el comercio de este valioso mineral. Bolivia es un país quebrado y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de asegurar el litio. Bajo esta amenaza es necesario preguntarse, ¿debe el Perú prepararse para una guerra con Bolivia? Son épocas turbulentas y no podemos darnos el lujo de albergar movimientos separatistas en el sur. Y mucho menos podemos dejar que Bolivia maneje el comercio en Puno. Como decía Maquiavelo, el que tolera el desorden para evitar la guerra tiene primero el desorden y después la guerra. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo seguiremos contemplando cómo Bolivia instiga las protestas en el Perú? ¿Hasta cuándo Evo Morales seguirá entrando al Perú como en su casa? El Perú tiene muchísima más historia que Bolivia, un ejército más poderoso, una economía estable. En consecuencia debemos ponernos fuertes y de una vez militarizar la frontera y expulsar definitivamente a los ponchos rojos. Pero para ello debemos armarnos, modernizar nuestro ejército y establecer el servicio militar obligatorio. El mundo está a puertas de una tercera guerra mundial y no habrá lugar para los débiles. Palestina, Ucrania y ahora Guyana son ejemplos de lo que sucede cuando un país se duerme. Y ahora sí, hasta la próxima y viva el Perú. Bueno señores, increíble reportaje el de Tío Peruanidad. Este brother de verdad que felicidades porque hace unos reportajes espectaculares. Hay que averiguar sus contactos. Ay, ay, ay. Entonces, óyeme, pero qué fuerte. Lo que dijo el Tío Peruanidad de que puede armarse una tercera guerra mundial es cierto. Y los países débiles son los que se van a embromar. Fíjate que ahorita me llamó algo la atención y es que yo pensaba que Perú, el ejército peruano, estaba súper ready. El otro día que yo vi el desfile militar hace par de meses atrás, yo vi un espectacular ejército y yo dije, wow, tienen máquina nueva, bien preparado Perú. Pero por lo que estoy escuchando de Tío Peruanidad, ustedes no están preparados para una guerra, por decirlo así, ¿no? No, es que no. O perdonen si me confundí ahí, pero según lo que dice Tío Peruanidad, hay que estar bien preparados para si se arma una situación como esta, ¿no? Entonces, ahí me dejo en duda como que Perú no está bien preparado. No sé si fue que entendí mal, pero bueno, ¿tú qué opinas sobre eso? Mira, comenzando que en este tema de lo que se está planteando Bolivia, Bolivia tiene apoyo en varios países porque ya hay gobiernos de izquierda en Sudamérica. Entonces, por ejemplo, mira, en Perú tiene el apoyo dentro de Cusco de esta agremiación o de esta asociación que es la Federación Agraria Revolucionaria de Cusco. Esa es una. En Argentina tiene uno, dos, tres organizaciones que están a su favor. La Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, la Central de Trabajadores y Trabajadores de la Argentina Autónoma. No sé cómo será el tema ahora que entró mi ley. En Chile tiene la Central Unitaria de Trabajadores, en Venezuela el Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela, la Articulación Continental Alba de Movimientos, en Ecuador tiene el Movimiento Indigenista de Ecuador, en Paraguay tiene la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica del Paraguay y en Colombia tiene la Confederación General del Trabajo. O sea, solo no está. Lo que vamos a ver es quiénes lo apoyan. Ojo, que esto es en el caso que obviamente se sabe que va a buscar la reelección Evo Morales, pues no, pero vamos a ver cómo se da. Ellos, eso es lo que busca la asociación que él creó, bueno, que ha relanzado ahora como Runa Sur y ellos lo dicen, no, ellos se trata, sí, se trata de apoyar gobiernos de izquierda, pues no, y es para conseguir también los objetivos personales que tienen ellos como país, ¿no? Esas son las solicitudes que ellos quieren o tienen, por decirlo de alguna manera. Y como te digo, lamentablemente, si no es por el tío peruanidad, uno no se entera y aquí en las noticias no sale y el gobierno no se manifiesta, no sé si tengamos algún plan de contingencia y lo que tú viste simplemente es un grupo de militares que desfilaron, pero eso no nos muestra que el ejército de nosotros esté preparado para absolutamente nada. Ok, este, mi gente, déjenme ahí abajo en los comentarios su opinión. Siempre nosotros, señores, leemos los comentarios, aunque no respondemos muchas veces porque son muchos comentarios. Gracias por el apoyo. Este, nada, mi gente, esto es Xenico Show junto a la Uggies.